Dentro del Área Femenil del Cerezo de Readaptación Social de Morelia se cuenta con una gran variedad de talleres ocupacionales para todas las reclusas del lugar. Esto con el fin de que las utilicen como terapias al sentirse útiles dentro del cumplimiento de su sentencia y para que al salir tengan habilidad para realizar alguna labor y reinsertarse a la sociedad. Bueno, ahorita estamos trabajando de manera conjunta con las autoridades de aquí del centro en dar oportunidad a los internos o a las internas de que los productos que están elaborando en el interior puedan ser conocidos en el exterior. Tan es así que a partir del día de mañana vamos a iniciar con una exposición, exposición y venta de los productos que realizan a fin de que el interno pueda tener una remuneración económica, solvente sus gastos al interior o así como al apoyo a sus familiares. La intención principal es que la población externa pueda conocer lo que los y las internas realizan dentro como parte de su ocupación, pues el hecho de que estén recluidos no significa únicamente el encierro, sino la necesidad también de estar activos ya sea en talleres, en la escuela o con un trabajo formal. La constitución nos marca que debemos trabajar nosotros en base a los cinco ejes y uno de ellos es el trabajo. Para que un interno pueda lograr algún beneficio tiene que cumplir estos requisitos, entonces nosotros debemos de proveer de lo necesario para ayudar a que el interno no vuelva a delinquir, entonces dando la atención médica que tiene que ver con la salud, el trabajo, la educación, el deporte y la capacitación para el trabajo es como nosotros ayudamos a que el interno no vuelva a delinquir. Durante la actual administración y con el anterior director Alejandro Montiel, se dio a la tarea de impulsar este tipo de actividades con el fin de dar una mayor calidad de vida a los reclusos del lugar, brindándoles la oportunidad de crear nuevos talleres y trabajos de su interés, con el apoyo de diferentes donaciones en especie para poder lograrlo. Prácticamente no se hacía mucho. Desde el interior del Cerezo más grande de Michoacán, licenciado David Franco Rodríguez, informo para nuestra visión, Dana Romero.